Hoy tengo que decirte, papá, que el tiempo nada cambiará. Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar. Hoy tengo que decirte, papá, te quiero más que a nadie. Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va. Y a veces cuando llegas de noche, el sueño ya me venció. Estás junto a mí y me miras a dormir, y me siento tan feliz. Voy a crecer de un gran tamaño, que el mundo veré como tú. Te comprenderé mucho más y mejor, y la vida venceré. Hoy tengo que decirte, papá, que el tiempo nada cambiará. Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar. Hoy tengo que decirte, papá, te quiero más que a nadie. Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va. Y a veces cuando llegas de noche, el sueño ya me venció. Estás junto a mí y me miras a dormir, y me siento tan feliz. Voy a crecer a tu gran tamaño, y el mundo veré como tú. Te comprenderé mucho más y mejor, y la vida venceré. La 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 la... La 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 la... La 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 la... ¡Gracias!